Celebramos este mes la historia afroamericana y juntos conoceremos su origen y personajes destacados en esta comunidad. Además, ¿te gustaría comenzar tu carrera en el mundo del modelaje? Ismael Álvarez nos dice cómo, cuándo y dónde. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Siente que se ahoga con las cuentas tan altas que debe de pagar? No deje que el pago de su seguro sea una de ellas. Nave contracorriente y contacte a Seibon Insurance. Trabajamos con más de 15 compañías de seguros. Somos representantes de Pemco Insurance y ambas somos compañías locales del noroeste. Seibon Sound está aquí al rescate. Llame gratis al 1-888-612-8556 y averigüe cuánto puede ahorrar en el pago de sus seguros con Seibon Insurance y Pemco. ¡Suscríbete al canal! ¡Llámanos! ¡Suscríbete al canal! 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 que sufrían tanto, y en este mes de febrero, pues que celebramos, más bien se conmemora mucho sacrificio, mucho dolor, a veces lo ven así los mismos afroamericanos, me cuentan los amigos afroamericanos que tenemos, que a veces ellos no hacen una festividad como nosotros, que es el Día de la Hispanidad, y que aventamos la casa por la ventana y hay mariachi y todas esas cosas, ellos casi no celebran así, ellos más bien con pláticas, con discursos, con recordatorios, sí hay bailables y todo, pero no tanto como antes, más bien conmemoran que este día o este mes se hizo, bueno es para los afroamericanos, conmemoran mucho y dan muchos discursos en escuelas y cosas así. Y es prácticamente para reconocer todas esas aportaciones que han hecho, todas esas contribuciones a la ciencia, a la cultura, y por cierto Seattle Art Museum en este momento tiene una exposición encantadora, si usted puede darse una vuelta, vaya, visítela, y bueno pues la verdad es que son muchísimas personas, en América simplemente hay 200 millones de afrodescendientes, 200 millones, casi dos veces México, ¿te imaginas? Además un movimiento muy padre que está sucediendo ahorita en México, lo estábamos hablando hace algunos momentos en nuestro receso, que ya ahora, en México todos somos mexicanos, pero ahora también se está hablando de reconocer ese afro mexicano, porque en México también hay mucha gente de color y ahora se están denominando como afro mexicanos, eso es bonito para que la gente también sepa de dónde vienen sus raíces, de dónde proviene realmente nuestra historia, aunque todos seamos mexicanos, pues no venimos del mismo lugar. Más bien es como el nombre de nuestro festival, Afrolatinos, porque también en República Dominicana, por ejemplo, dominan los morenos, ¿verdad? De gente de color. Hay otros países también en Latinoamérica donde también hay mucha raíz afroamericana, bueno, perdón, afro, africana. Y ahorita me haces recordar a los afro brasileños, y en México tú, Cari, que estabas platicando de cuánta gente hay, el Inegi, con una encuesta, se dio la oportunidad de averiguar cuántas personas hay con ascendientes africanos, ¿y cuántos creen que hay? 1.4 millones de personas de afro mexicanos. 1.4 millones. Sí, muy alto. Aquí en los Estados Unidos siempre tenemos muy en claro los nombres principales que han hecho historia también en nuestro país, pero hay nombres que usted desconoce que yo quiero compartir con usted. ¿Saben quién es Phyllis Whitley? Ok, él es un poeta. Del año 1753, fue el primer poeta de color en ser publicado a nivel nacional. Rosa Parks, todo mundo la conoce, una mujer que luchó muchísimo, activista por los derechos de las personas de color. ¿Conocen a Jackie Robinson? No. No, creo que seguimos aprendiendo todas. Bueno, pues Jackie Robinson es un atleta del año 1919, fue el primer afroamericano que jugó béisbol en las grandes ligas en 1919 y muy pocos conocemos su nombre, realmente conocemos el nombre de Martin Luther King Jr., de Rosa Parks, de Malcom X, pero estos nombres de gente que también ha hecho unos cambios bien fuertes, porque imagínense, en 1919, el primer jugador de béisbol de descendencia africana y ahorita cuánta gente no realmente puede disfrutar de esos logros que ellos hicieron en los años, ahora sí que hace muchísimos años. También, por ejemplo, está Hugh Newton. Él también fue un activista en los años 42 y el cofundador de Black Panthers. ¿Recuerdan ese nombre de Black Panthers? Hemos oído mucho hablar ahorita porque Beyoncé y Belvideos y no sé qué, y las Black Panthers. Bueno, pues él es uno de los fundadores, se llama Hugh Newton. Y otro más conocido que estoy segura que usted sabe de quién estoy hablando, Don Omar. Don Omar también es un afrolatino encantador, estoy segura que usted ha bailado por lo menos una vez sus canciones. Y bueno, pues en Los Ángeles también se acuñó un nombre que se llama Blacksican. ¿Qué quiere decir? Blacksican. Blacksican es la mezcla de alguien que tiene raíces afroamericanas, pero se casó o se juntó con un mexicano. Entonces, los hijos de estas personas son Blacksican. Los términos son completamente diferentes. No tenemos que ir a un corte comercial. Dejamos a Betty con la palabra en la boca, ahorita regresamos. Vámonos. Esto se está poniendo bueno aquí en Actitud Latina. Regresamos. Su tienda hispana, carnicería y abarrotes. Todo lo que necesitas en un solo lugar. Frutas y verduras, abarrotes, carnicería, envíos de dinero. Su tienda hispana en Renton, 425-235-5494. Actitud Latina es el medio que me permite convivir con mi gente. Yo aprendo y me supero con Actitud Latina. Actitud Latina, Actitud Latina. Actitud Latina. Deseado para el mundo, Latino o Twist. El grupo músico vocal para cualquier ocasión. Latino o Twist. Lo mejor en música versátil en vivo. Fiestas privadas, quinceañeras, bodas o cualquier tipo de evento. ¿Quieres que el evento sea inolvidable? Llámanos. ¿Tuviste un accidente automovilístico? ¿Un accidente de trabajo? ¿O te lesionaste en el deporte? En Quiroprácticos Wellness te atenderemos, te explicaremos tu programa de rehabilitación y la primer consulta es gratis. En Quiroprácticos Wellness contamos con ocho clínicas, una cerca de ti. Llámanos 1-877-438-7800. 1-877-438-7800. Quiroprácticos Wellness. Síguenos en Facebook bajo el nombre de Actitud Latina. ¡Continuamos! Gracias por continuar con nosotros, amigos, aquí en Actitud Latina. Y tenemos una visita el día de hoy. Mi queridísimo Jarocho Ismael Álvarez y mi estilista personal. Visitándote y estando aquí en tu programa con buenos proyectos, iniciando el año de una manera extraordinaria. Fuerte, bien fuerte. Platícanos. Como dicen, no hay mujer fea, hay mujer mal arreglada. Exactamente. Bueno, mira, traemos un proyecto ahorita este año que se llama El Modelo del Año. Ok. Y lo que consiste es en participar. Estoy invitando a toda la gente de Washington a que vengan y se inscriban a este proyecto. Ok. Está muy interesante porque lo más interesante de todo esto es que se van a trabajar muchas personas de diferentes tallas. Quiere decir que todos están invitados, todas las modelos, hombres y mujeres que quieran participar en este concurso, que es de autoestima principalmente, van a tener atrás, atrás hay mucha gente invitada como coreógrafos, maquillistas, peinadores, patrocinadores de todos los estilos. ¿No va a estar definido para la clásica modelo o el clásico modelo de que tienes que ser del número dos? Si no, ¿no puedes? No. Está invitado a todas las tallas. Porque lo que se quiere hacer con todo esto en un futuro es que todas las mujeres y todos los hombres puedan participar en un concurso donde tengan la atención de mucha gente profesional y cómo los pueden ayudar. Pero sí, el concurso tiene sus bases y sus reglas. Ok. Desde tres, son tres etapas de las que ellos van a participar y se van a ir eliminando. Está muy interesante. ¿Dónde, cuándo y cuándo, cómo, dónde podemos registrarnos? ¿Hay alguna forma de registrarse? ¿Alguna forma de empezar a ver cuáles son las reglas? Sí, claro que sí. Bueno, yo quiero hacer la invitación porque el día de marzo, déjame checar. Seis, creo que es. Seis, veinte y veintisiete de marzo. Exactamente. Son las inscripciones. Ok. Exactamente. Esos días va a ser a las diez de la mañana. Ok. También lo van a poder hacer metiéndose en el link de Ismail Models Agency arroba Gmail. Ok. Donde les vamos a mandar los datos y si la gente que vive en Yakima, la gente que vive en Spoken, la gente que está fuera de aquí, ellos pueden, les podemos mandar la aplicación para que la firmen. Y la manden por correo. La manden por correo, exactamente. Ok. No sé si la vamos a poder tener electrónicamente también porque ya cuando abren, abren el link, la van a poder firmar y van a poder checar todos los datos. Ok. Entonces, las inscripciones van a ser seis, veinte y veintisiete de marzo. Exactamente. Todas las tallas. Todas las tallas. Entonces, seis, veinte y veintisiete de marzo. De marzo. Vamos a estar reponiendo también la dirección en nuestra página de Facebook de Actitud Latina para que la gente tenga una idea más clara de dónde están. Exactamente. Y por qué estás haciendo este proyecto, Ismael? Bueno, en este caso, Karina, muchas veces me fijé que las compañías están contratando siempre talla cero. Si te das cuenta, cuando contratan modelos, la mayoría son talla cero. Mi idea es que en un tiempo se revolucione todo esto y estoy con la ayuda de mucha gente atrás de mí y mucha gente al lado de mí porque queremos una revolución en el mundo del modelaje. Y claro que los estilistas tenemos fuerza en eso, ¿no? ¿No crees? Claro que sí. Ustedes definen realmente ustedes muchísimas, muchísimas cosas y muchos movimientos, muchas tendencias y realmente, como tú lo has dicho, es que no todas las mujeres somos talla cero. Yo tampoco soy talla cero. No, y tenemos que ver la verdad de lo que está sucediendo en el mundo o en el planeta, ¿no? Es decir, ahorita, para nosotros, el modo de cambiarlo es de una manera positiva, ¿no? Que las compañías puedan contratar modelos de todos los estilos en un futuro. Pero tenemos que ser pioneros y tenemos que empezar a trabajar y esto lo estamos haciendo en equipo, ¿no? Y gracias, muchas gracias a toda la gente que nos está apoyando. Muchas gracias a todos los patrocinadores que he estado platicando con ellos, que voy a estar visitando. Gracias por ese apoyo, porque sin ellos nosotros no podríamos hacer nada. Así es, definitivamente es algo muy importante lo que has dicho, Ismael. Sin los patrocinadores no podemos realmente realizar los eventos. Y es bien importante darnos cuenta que, bueno, usted tuvo o tiene el sueño de ser modelo. Ahí está la oportunidad. No importa la talla. Exacto. Ismael, ¿tienes un límite de edad o va a estar abierto a todas las edades? Bueno, esto es bien importante. Se invita a la gente que tenga 18 años hasta 33 años. Las que son menores de edad tienen que tener permiso de sus padres por una carta firmada. Pero nada más el límite es de 17 años mínimo. O sea, 17 a 33 años. O sea, que todavía entro. Pobres y mujeres invitados todos. No, pues muchísimas gracias, Ismael. Es una buena manera realmente de comenzar a hacer movimientos. Las organizaciones y las compañías grandes necesitan darse cuenta de una forma u otra. Que no todas las mujeres son de un mismo tamaño y de una misma estructura. Y que los hombres también son diferentes. No todos son delgados ni tienen su lavadero aquí. Hay muchas formas de que podemos apoyarnos y esa es una de ellas. Motivándonos entre nosotros mismos. Pues muchas gracias por la invitación. Espero que todo esto sea un gran proyecto. Porque queremos, si se dan cuenta en el póster que estamos maquinando, en ese póster no hay caras. Ok. Porque los que sean ganadores, en la próxima etapa van a estar en el póster. Entonces, pues muy buena suerte a todos los que se van a escribir. Y la invitación está abierta para el 6 de marzo, el 20 de marzo y el 27, que es domingo. Muchísimas gracias, Ismael, por habernos acompañado. Y antes que nada, antes de que te me vayas, muchísimas gracias por siempre apoyarme. Si ustedes quieren un cambio de imagen, de verdad, se los súper, súper recomendamos. Este hombre hace maravillas. Nada más ve usted como, qué bonita me dejó. Muchísimas gracias, Ismael, por habernos acompañado. Vamos a un corte y regresamos ahorita con más. Esto se está poniendo bueno aquí en Actitud Latina. Regresamos. Actitud Latina es un programa innovador, alegre, dinámico, en donde tú te puedes identificar. Actitud Latina, Actitud Latina. Desear o para el mundo, Latino o Twist. El grupo músico vocal para cualquier ocasión. Latino o Twist, lo mejor en música versátil en vivo. Fiestas privadas, quinceañeras, bodas o cualquier tipo de evento. ¿Quieres que un evento sea inolvidable? Llámanos. ¿Te gustaría aumentar las ventas de tu negocio? Llámanos. Actitud Latina, Actitud Latina. Es algo muy adentro, más profundo que el acento. Actitud Latina. Síguenos en Facebook, bajo el nombre de Actitud Latina. ¡Continuamos! Ya estamos aquí de regreso. Espero que no se haya ustedes pegado de su pantalla. Recuerde visitar a nuestros patrocinadores porque ellos son los que hacen posible que Actitud Latina esté con usted todos los días. Y así, muchachas, ¿cuántas veces no hemos oído que la gente, que tu mamá, tu tía, tu prima te dice, aléjate de esa persona? ¿Por qué no la alejas de tu vida? ¡Sácalo, sácalo! Muchas veces alejarnos de gente que es tan negativa, ya no es por cuestión de cariño, es por cuestión de salud mental, señores. Porque de que hay gente conflictiva, la hay. Y bien. ¿A poco no? Dice Betty, sí. Y muchas. Y muchas. No, y bien, y muchas. Hay mucha gente dramática, conflictiva, negativa, que están, o sea, de repente están cerca de ti y hasta se siente esa vibra de que dices, ¡ay, no sé por qué me siento hasta cansada! Me siento... Y hay, en cambio, hay también personas que nada más con pasar por un lado, saludarte, tú dices, ¡ay, qué padre! La vibra está muy buena. Claro. ¿Qué tipo de energía irradia usted? Yo me estoy preguntando en este momento. Pero lo que le quiero decir es que más que ponerle etiquetas a las personas como esta persona es negativa, esta persona es conflictiva, las actitudes que tiene no siempre son las que van con nosotros o las que nos benefician. Y tú lo dices bien, Kari, ¿no? La mamá, a veces, este, los hijos, los hermanos nos dicen, ¿sabes qué? Yo percibo que esa persona no tiene una buena reacción o una aportación hacia ti porque no te alejas. Entonces, no siempre ignore lo que le dicen. También está bien tener el propio criterio, pero aguas, a lo mejor, y si hay algo por ahí. Le vamos a dar unos consejos para que usted sea completamente y plenamente feliz. Primero que nada, olvídese de las críticas de los demás porque nunca va usted a tener contento a nadie. Lo más importante es que usted sea feliz, no que la persona de junto, no que el vecino de enfrente o no que la cuñada de la tía sean felices. Entonces, olvídese de las críticas porque de verdad hay gente que con sus críticas, en vez de ayudarnos y ser positivos con nosotros, lo que hacen es hacernos, bajarnos y hacernos chiquitos. Pero, ¿sabes qué, Kari? Algo muy importante en ese aspecto es que también depende de nosotros cómo reaccionemos y qué tanta importancia le demos a esa crítica que nos dieron. Estando, por ejemplo, nosotras aquí, también estamos expuestas a recibir muchas críticas, que si el programa esto, que si el programa lo otro, que si ahora salieron pintadas, que si esta vez se peinaron, que la otra vez no. Bueno, nos llueven, pero imagínense si estuviéramos todas tristes porque nos dicen, ay, es que se vieron que les pasó un remolino y entonces todas están peinadas. Pero hay una frase que dice, que te importe quien te aporte. Y yo, por ejemplo, la mayoría de las veces, y no es que todo el tiempo, las críticas que recibimos de usted son para mejorar, son bienvenidas. Nos encanta leerlo, nos encanta que se comunique con nosotros, pero también gracias por hacerlo con respeto y con ese cariño que nosotros le tenemos, ¿no? Entonces, usted nos importa y este, y por supuesto que nos aporta. Una de las cosas que también tenemos que cambiar es quitar de nuestro, nuestra lista de amigos a las personas que todo el tiempo están haciendo comparaciones obsesivas. Ay, mírate tú, estás bien flaca, mírame yo, estoy toda gorda, este, ay, ¿por qué aquel tiene esto y yo no lo tengo? Pero llega un momento en que también se vuelve eso un vicio y empiezas a decir, ¿yo qué hago con ese? O sea, ¿es mi amiga o es mi enemiga? ¿O para qué tengo esa amiga? Sí, sí, no, y aparte te da inseguridad. O sea, de repente estás con alguien así que te está diciendo o te está criticando y te genera algo de inseguridad en tu forma de ser. De repente dices, oye, ¿de verdad? O si me voy a ir a ver al espejo y yo, es verdad, pero... Te hacen duda. Pero mira, ahorita que Kari habla de estas personas que están haciendo comparaciones excesivas y obsesivas, también ¿qué nos están comunicando? Sus inseguridades. Muchas veces ellos no sienten que están en la altura o que no son tan competentes y el hecho de sentirse que están por encima de otros les da bienestar. Entonces, bueno, cada quien tiene sus estándares y no dejar que cuando alguien nos diga que tiene o es, nos afecte. Oye, como les he dicho, ¿no? O sea, dime de qué presumes y te diré de lo que careces. Cierto, muchas veces a lo mejor te están diciendo que tienen esto, soy así, he logrado y, o sea, ¿y tú para cuándo? y todo. Pero a lo mejor ni siquiera, sí, ni siquiera es cierto. Realmente muchas, a veces como seres humanos pensamos en la envidia es uno de los sentimientos más horribles que hay. ¿Por qué? Porque estamos viendo en los demás lo que nosotros somos también. O que quisiéramos ser. O que quisiéramos ser. Y muchas veces, Betis, las cosas malas. Realmente es que dices, ay, ella esto, ella aquello. Mejor alejarse de ese tipo de personas y rodearse de gente que realmente puede ser productiva en tu vida, que puede ayudarte. Y no estoy refiriéndome a que te mantenga. No, que puede ayudarte en tu persona, que puede ayudarte dándote ánimos, volviendo a manejar otra energía. Porque las energías... Y eso que dices, Kari, que te construya, que te nutre emocionalmente, que comparta tus valores, que te sientas a gusto. Y como todo, cuando nosotros vamos a hacer una crítica, un comentario, ¿qué hace usted cuando quiere entrar a algún lugar? Toca la puerta. Lo mismo cuando queremos comunicarnos, pedirle permiso a la otra persona, diciéndole si nos da, si nos autoriza a hacerle un comentario. Si la persona nos dice que no, pues no. ¿No? ¿Pero qué le parece si le pedimos a la gente que se ponga en contacto con nosotros en nuestra página de Facebook? Y nos diga usted qué piensa. ¿Está usted feliz? ¿Le sirven los consejos que le damos? ¿Le gustan o no le gustan? Díganos, por favor, a través de nuestra página de Facebook. Y hoy, muchachos, quiero decirles que es un día muy especial en mi vida, porque el día de hoy, hace 10 años, nació la más pequeña de esta familia, de mi querida y pequeña familia, mi querida Maya. Le mando un beso, un abrazo. La quiero, la adoro, porque además ella es nuestra asistente también aquí en Actitud Latina. Así es que, Mayita, te amo, muchas felicidades, te quiero mucho y luego te doy tu regalo. ¡Ay, qué herida! Un abrazo muy fuerte de todos, de todas vosotras de Actitud Latina para Mayita. Y cuando estés viendo este programa, así, te mandamos, bueno, vas a ver que con todo el cariño de nosotros, vamos a darte este, este abrazote, que cumplas mucho más años, mi amor. Y yo sé que cuando estás chiquita ahorita, tienes una escuela ya de tus papás, de tu hermana mayor, una escuela increíble donde yo estoy segura que tú estás aprendiendo ya. Y vas a hacer, y vas a pasarla a tus papás y la dinastía Gasperín y Vázquez Furlón va a estar por las nubes con esta niña. Muchas gracias. Nos tenemos que ir, los queremos mucho. Nos vemos mañanita. Bye. Besos. Adiós.